Soñar con manzana es símbolo de alimento material, sensual e intelectual. Soñar con la manzana, significa que anteponemos el placer al deber. Si la manzana, está jugosa, sugiere satisfacción en las relaciones personales. Mientras que si la manzana, está verde, sugiere penas y sufrimientos. Cuando la manzana que aparece en tu sueño está podrida, o dentro tiene gusanos sólo podemos esperar desengaños. Cuando en el sueño no la comemos, sino que sólo la miramos, indica gran sensibilidad para los temas artísticos y gran madurez intelectual. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas, y para conocer qué opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería, que nos apoyasen dando, clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.